Abuelo, ya estaba grabando Bueno pues estaba pensando si en grabar un nuevo video Pero a lo mejor hago un video cortito Este Este Pues es que digo que tal si en ese sobre que me quiero Me sale este Una carta Buena no? Como pueden ver tengo 68 gemas No estoy grabando, no? No estoy subiendo el video No, antes yo Ya viste No, no me salió nada No me salió ninguna de las que te vi Bueno pues vamos a jugar algo A ver vamos a probar este mazo con la nueva carta que hay en el El rojito no, no se como se llama Pero ahorita lo vi, ahorita yo creo que sale Vamos a poner la carga Para que no moleste Cargando y todo bien Vamos a estar Bando Vamos a verlo como lo vio Zona Porque como ven Se vi un video de Gong contra Zona O que? Cuando el Wagon es suminado, Gong puede cambiar su posición de batalla Super Heavy Samurai Wagon su efecto activa Cong equip soul piercer Super Heavy Samurai Wagon su efecto activa Para que? Super Heavy Samurai Soul Peacemaker Effect activa You are now only allowed to attack The Equipped Monster The Equipped Soul Peacemaker Effect activa Super Heavy Samurai Lootist Super Heavy Samurai Lootist I guess You can see it A long time I can see his attacks ¿Vean lootist? No K K ¿Vean lootist? ¡Suscríbete al canal! 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 Se lo voy a regresar ¿Por qué no se lo equipaste? Va a intentar hacer el vagón Pero no, no se puede Se va a dar cuenta que no se puede Yo también quería que fueras Pero tienes que Tener dos monstruos normales Y uno cantante Dos Y fíjense Uno normal y uno cantante Se dio cuenta después, ¿verdad? Ese está muy bueno, me encanta Este yo lo veo Yo los ojos se los veo acá Ahí es que no No hay forma de ver Arriba No donde está la cara Pero Encima de la cara Yo eso Desde lejos yo veo ahí su cara Pero su cara está en medio Con esta batalla ¿Wirachi? Sí, sí, sube No Va a ser otro de nivel 10 ¿Por qué tiene el turner de nivel 2? Arale Sí Tiene otro ¿Qué? ¿Qué? Va a ser el vagón Ah, ok Con que así se pueda hacer el vagón Pero no Va a descartar cartas No, no Este monstruo no puede ser Este Solo va a ser Es difícil de ver Este Está bueno Parece Y también Tiene un buen efecto con esta batalla con el rector ¿qué puedes hacer? con nunca podrá evadir su heavy, strong style es con el turn con el tronco con has mucho más con el turno con el turno el más que continúo el más que sufra mi turno mi turno mi turno mi turno salián, el timelord, de la venta, de la venta esta carta regresa a la venta mi turno, el timelord mi turno, el timelord mi turno, el timelord es hora de batalla mi turno, el timelord mi turno, el timelord mi turno, el timelord lo que puedes hacer? tienes que tener muy pobres muertos mi turno mi turno mi turno, el timelord mira aquí está mi turno, el timelord mi turno, el timelord activa el timelord esta carta regresa a la venta mi turno, el timelord vas a dejar vamos a bajar a hurtur el dik desde el timelord su efecto activa All cards in your graveyard Return to your time Cult never been obeyed His heavy strength Cult, draw Lossi off the time boards With control Cult is still in this I'm going to use I'll try it again He's in love with me oye pero el... ah no si se tiene el 2 de 7 porque este... todo lo de el lector se lo va a dar a favor si lo vendió una buena idea con 3 CD que es este que ataque directo a ver si se pone inteligente ese monstruo puede atacar directo puede dividir los ataques pero puede ser no siiii es una cosa super heavy samurai stealth ninja good time ha 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 Anakin is only gonna make things worse gong ends his turn no 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 yo creo que no se ha olvidado continuará no 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 la yo creo que no se lo haré ¡Suscríbete al canal! Creo que es el momento de activar esa carta Porque como que no se lo ha dejado ¡Suscríbete al canal! 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 Solo necesito 10 monstruos en到底 ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que quieren invocar esos...! ¡Por si se lo he preguntado?! Sin embargo, ya que Sadeon bataló, su efecto activa. No me puedes derrotar si solo me defiendes. Me endo mi turno. El Gonk nunca va a evadir su Gonk Trolls. Creo que ella casi le ganaba por cartas, pero bueno, ni peor. ¿Se podrán utilizar las dos? ¡Skales de Samurai! Cuando la escala es subida, su efecto activa. Luego lo recuperamos con el efecto. El Tuner Monster Super Heavy Samurai Trumpeter. Espérate, ¿quién es de nivel 6? Eso es, sí se puede usar. Super Heavy Samurai Soul Peacemaker's Effect activa. Ahora solo puedes atacar al Monster Equipment. El Equipment Soul Peacemaker's Effect activa. El Equipment Soul Peacemaker's Effect activa. La El Etoile es descerca encarcado con él. Esto se puede usar el Super Heavy Samurai. 16 años necesari. Loodene. El Aquí. Es un númbro por que eraрок Super Heavy Samurai. ¡Ufagonet es herm! ¡Yo lo haré lo que necesito hacer! ¡Yo lo haré! ¡Salian, el Timelord, ¡vect activas! ¡Esta carta se vuelve a la derecha! ¡Yo activo el Empty Machine! No, no lo pude. ¡Ah, iba! Oh, me salió otra vez ¡Bubbity! Oigan, va a poder hacerlo. Va a ser otra vez el vagón. ¿Qué? No, no. Direct attack. Gong es mucho más que dar. Gong es esa fuerza. ¿Quieres usar contra mi draw? Va a perder en el siguiente turno porque roba y pierde. ¿Se acuerdan de que inflige 500 de daño cuando roba? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós!